hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mira hoy vamos a hacer una crema de coco vale anteriormente ya hicimos la leche de coco pues ahora lo que le sigue vamos a hacer una crema muy muy rica veréis venga vamos a empezar mira solamente nos hace falta un coco y una que va a poder abrirlo un cuinco para echar evidentemente bueno es que el hacha es muy es muy grande venga vamos a abrir el coco lo vamos a hacer por el dorso de la chita o del cuchillo que utiliza y vale para no cortarnos le damos unos toques así en plan hueco y se abre perfectamente vale así aprovechamos también la cáscara si queremos mira ha salido entera yo lo que voy a hacer ahí está lo voy a cortar así para sacarle ahora todo el líquido todo el agua mira cuánta agüita tiene no vamos a aprovechar ahí de todos modos un poquito muy pequeño es una no es pequeña no estoy encontrando los cocos grandes aquí así que vamos a hacerlo con esto vamos a ir retirando de toda la pulpa que ha quedado en el otro lado es muy fácil esto es que no tiene ninguna ciencia vale y quitándolo poquito a poco y sale muy bien vale mira así vamos quitándolo todo hasta sacarlo todo venga dejadme mira es que sale muy fácil vamos cortando hacia trocitos y así además aprovechamos la cáscara bien una vez que ya lo hemos visto pues para hacer maceta para hacer lo que queráis una vez que lo hemos cortado todo que lo hemos sacado todo lo cortamos en trocitos pequeñitos porque así ayudamos a la máquina a que muela mejor vale venga dejadme que voy a cortar todo esto en trocito todo esto no todo esto no y ahora vuelvo bueno chicos mirad esto lo vamos a coger y lo vamos a poner en un cuenco esto lo metemos en agua y lo vamos a enjuagar porque tiene de la cascarilla pues lo podéis poner debajo del grifo también vale con un colador o algo pero yo lo estoy haciendo aquí para que lo veáis así que ahora me lo llevo al grifo lo termino de enjuagar veis y ya lo tengo aquí limpito lo ponemos en una batidora para batirlo le vamos a poner agua depende de lo que nosotros queramos más espeso le echamos poca agua si lo queremos más clarito le echamos más agua yo siempre le echo pues le voy a poner también el agua del coco que ha soltado eso por supuesto si no me lo tomó antes muchas veces me lo tomó antes y que pero bueno aquí ha llegado también vivo le voy a poner de momento dos tazas si yo veo que es muy espeso pues le pongo más agua ve dos tacitas pero creo que puede admitir otra más vamos a cerrarlo y lo batimos bueno pues aquí está todo batido mirad lo voy a mover bien ni que decir tiene lo bueno la de calcio la de vitaminas que esto tiene que esto es lo mejor del mundo y para los niños viene genial mira esto está muy espesito así que lo que vamos a hacer ahora lo vamos a colar en una malla en que tengamos en una casa una malla yo lo tengo aquí que son mallas de estas de verduras que las compro en el supermercado y me sirven perfectamente pues para hacer las leches lo que estaba diciendo dárselo a los niños muchísimo mejor que la leche de vaca os lo aseguro que sigue informaron bien por favor sobre los lácteos porque luego hay gente que se queja y que tiene evidentemente pues alergias y los lácteos no son nada bueno vale así que esto es una alternativa estupendamente a la leche de vaca perfectamente es muy muy similar así que informados bien porque os vais a sorprender dárselo a los niños las seis batidos con la leche de coco con fresa con plátano con lo que sea y esto está increíble súper nutriente bueno pues aquí fijaros es que no he tardado nada en hacerlo cinco minutos de verdad mirad esto es una maravilla ahora yo lo voy a poner en una jarra o en un en una botella y lo presentó esto bueno pues nada con esto haremos pues coco rallado lo secamos en el horno si queréis ver la receta de cómo lo sé con el horno pues solamente me lo tenéis que poner los comentarios y haremos un vídeo de tal cual veis ha sobrado muchísimo aquí no se tira nada ya lo sabéis que yo no tiro nunca nada veis esto se le diría el bagazo bueno chicos mirad una vez que tenemos ya la leche hecha yo voy a hacer o voy a hacer aquí un artilugio para que veáis que es muy fácil bueno separar el agua de la de lo que es la grasa del coco vamos a cortar yo tengo aquí una botella de un litro y medio dos litros vale y le voy a cortar pues esta parte del culo de la parte de abajo que nos va a servir como soporte vamos a cortarlo así es una idea cada uno que lo haga como quiera vale yo como siempre la hago ahí está cortamos la botella ya he dicho la parte de abajo perfecto vale cerramos bien esto y esto va a ser lo que encaje ahí eso tiene que estar así ok muy fácil mirad no tiene ni vuelta de hoja bueno y ahora lo que yo voy a hacer es echar pues nada toda la leche de coco la vamos a ir echando aquí poquito a poco para que no derramar fuera nada ya sabéis ya estáis viendo que del coco se aprovecha todo y se hace infinidad de recetas con ella así vamos a llenarlo todo bueno una vez que lo hemos llenado entero bueno echar toda la leche lo que vamos a hacer la llevamos a la nevera yo la pongo de un día para otro vale podéis dejarla toda la noche pero vamos 24 horas lo suyo bueno mirad aquí veis ya se ha solidificado la parte de arriba que es la grasa lo que queremos para manteca de coco o la crema en este caso y la parte de baja es el agua que también la utilizamos si queremos para tomarnos la que está muy buena o bien pues nos lavamos la cara con ella es muy hidratante vamos a abrir el tapón de abajo mirad y vamos a dejar caer todo el agua así de sencillo tendremos nuestra crema de coco sin tener que tocar el agua vale mirad este agua está muy rica y tiene todas las vitaminas así que no deberíais de tirarla vamos a ir echándolo mirad veis la cremita se queda arriba y ya una vez que vaya a empezar a salir la crema pues se cierra el tapón y ya la tenemos así de sencillo veis ahí está ahora ya que está empezando a salir la crema lo cerramos para que no salga más y desperdiciar y lo demás pues veis aquí tenemos el agua de coco y ahora aquí vamos a echar la crema mirad qué cosa más buena mirad qué cosa más buena nos sirve para batirla para hacer lo que nos dé la gana vale si queremos hacer un frosting con ella misma un frosting vegano perfecto pues así si la queréis más espesa pues nada la dejáis más tiempo yo le ha dejado eso unas 12 o 13 horas mirad así está fantástico esto es la auténtica crema de leche para hacer de comer con ella lo que queramos fijaros qué cosa más fácil pues nada ya tenemos aquí lo que queríamos os he enseñado un método muy fácil para hacerla yo ahora le pondré unas cerecitas que a mí me gusta un poquito de fruta y que me lo comeré bueno chicos espero que haya gustado esta receta también hoy y un beso sí o qué